¿De aquel lado o de este lado? De aquel lado De aquel lado De aquel lado Sí, en este río se maltratan mucho Porque ves la grava, la piedra Entonces a la hora de hacer el nido Pues sí se maltratan Porque ponen fuerza para hacer su nido Ahí están haciendo el nido Miren eso Y pues esa es la vida del salmón Supuestamente estos salmones Viven de 4 a 5 años en el lago Michigan Una vez entran a este río Prácticamente entran A venir a desovar, a poner sus huevos El macho a fertilizarlo Y ya después Esa hembra y ese macho Si no es que alguien Mira, ahí viene la trucha Esa es trucha, ¿no? ¿O qué será? Puede ser trucha, sí Porque hay más pequeños La trucha entra a comerse los huevos del salmón Pero una vez que ellos hacen su negocio Que ellos hacen su desove La hembra fallece Y el macho fallece Y ya Se queda este río Lleno de salmones muertos, ¿no? Y eso Es como que les da vida Y fertiliza Su siguiente generación, mano Llegó una truchita creo ahí Mira Vamos a A darle con todo, señores Esto está Excelente Este río Aquí suben los salmones Todavía del lago Michigan Y pues Nada más que este lugar Es un poquito más privado Más escondido Tuvimos que Meternos en una montaña Que parecía las montañas rusas Para llegar aquí Bien metido dentro Del bosque este Aquí en Michigan Y pues Está Lindísimo Más tarde vamos a hacer El caturi cocina también Así que quédense con nosotros, señores Tenemos una receta Que queremos hacer Ojalá se nos dé Y pues A darle Wow Los estoy mirando Ahí ya van, miren Por aquello día Lo más profundo Tu meta es de clavar Todos los salmones De esta cosa, ¿eh? Todos No miras bien, hermano ¿Cómo es que miras? Por eso es que no miras Así andas la GoPro En tu ojo Y con las cejas Así como que Si eres la Shakira Bueno, ya el rezo Empezó a pescar En realidad no hay prisa Hoy no tenemos Mucha prisa Que digamos Puros tigres Bueno, señores Vamos a empezar a pescar Bueno, estos viejos Ya tienen un rato pescando Nada más que Por algo de razón Las dejan ir Renzo ya dejó ir dos Cori ya dejó ir una No sé qué les pasa A estos señores Sí, ya la había agarrado en la mano Ya la habías agarrado en la mano ¿Yo? ¿Yo la había agarrado? Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eso quería, ¿no? Páralo, páralo, viejo Páralo No, no lo va a parar No 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 Hijo de la guayaba Hijo de la guayaba Hijo de la guayaba Solo querías que empezara a grabar, ¿verdad? Cody, hijo de la guayaba Es para activarme, viejo ¿Por qué no hiciste eso cuando estaba volando el drone, ah? No quisieron salir Es que son cámaras shy Yo creo que es cuando el drone Hijo de la guayaba No No son fáciles No son fáciles Oye, ¿cómo iba saltando la guayaba, mano? Vamos nosotros Estos salmones están aquí Con ganas Es una poza bastante profunda Y aquí es donde vienen como a descansar O a prepararse para seguir río arriba Y pues es una buena manera O un buen lugar Donde pescarlos Este Y donde vas a tener un buen chance De agarrarlos de la boca Porque Les recuerdo Que aquí la ley es que El salmón te lo puedes quedar Si viene enganchado de la boca Si viene Robado De una aleta De la panza Del chiquistriquis No se puede llevar Así te gusta agarrarlos a ti, ¿no? Del chiquistriquis No, no, no Si hay trabadero ahí, ¿o qué? Diez minutitos ¿Qué nos saltó? Sí ¿Qué nos saltó? Diez minutitos Tenemos una regla Hicimos una regla Del que enganche El salmón Y salte Por lo menos salte O saque línea Y lo pierde Se tiene que sentar Diez minutos Yo no he empezado Yo estaba esperando Sí, tú no has empezado Voy a cumplir mi castigo Tiempo es 9 y 23 Tengo toda la posa Para mí solito Papá Tranquilo Ella y yo somos amigos Ok Trabajamos juntos ¿Cómo? Parece un pejerrey Sin ayuda, papá Desgraciado No, desde el principio Sentí que la traía Mal enganchada Porque estaba viendo Aquellos desgraciados Tontos 9 y 35 Oh, ¿ya te pasaron Tus diez minutos? 9 y 23 Sí, 33 9 y 23 Sí, ¿ya pasaron? Sí Bueno Bueno Me voy a tomar Mis diez minutos De descanso Porque he perdido una Pero quiero ver Si podemos grabar Esto de acá Están Gigantesco Ahí están No, si 10 minutos no 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 porque no le enganche no lo enganche bien no que la enganche mal quieren hacerlo así mosca perdida 20 está bien me gusta que inventen retos cuando uno está enganchado esto significa que les arde les arde mira la mirada como suena ese carretito papá ahorita que venga para abajo ya va a venir así para la panza arriba 20 seamos amigos seamos amigos seamos amigos la de la guayaba ya pesquen ustedes viejo ya está tan cansada papá capturada papá sí bueno miren esto señores primera de la mañana para mí lindísima y ya venía agarrada también no sé quién esto como que fue hoy no viejo ese piquete que está ahí arriba pero yo creo que esta hembra se siente se siente vacía de acá viejo yo creo que ya puso los huevos ya en eso está ya puso porque se siente vacía de la panza pero bueno esta venía de la aleta lastimosamente la ley de michigan nos prohíbe quedarnos con ella así que ahí está mostrarle una vez a la cámara epa no así no así que y a dejarla ahí epa adiós bueno señores ya estoy de regreso aquí en casa y vamos a pasar a la parte de cocina de este vídeo pero lastimosamente ese día ya no pudimos cocinar en realidad ya no nos quedamos mucho tiempo en este lugar donde ustedes acaban de mirar sino que nos movimos y nos fuimos a otro lugar ya que en este río estaba lindísimo había muchos salmones pero la mayoría ya estaban bastante pasados ya tenían mucho tiempo en el río ya no estaban peleando tanto ya estaban más digamos no estaban zombies pero ya estaban bastante bastante desgastados así que ya decidimos no seguir molestándolos no seguir pescándolos obviamente no hay nada contra eso no estamos haciendo nada ilegal si los capturamos de la boca todavía los podíamos traer pero pues decidimos de irnos a otro lugar y pues nos fue bastante bien ahí ya eso ya no lo grabé tanto el punto de esto es que a mí siempre me gusta recomendar el captura y libera o de hacer las cosas responsables de respetar los límites si te vas a quedar con los peces y de ser consciente de que si un día uno se acaba los salmones de estos ríos pues ya no vas a tener salmones para pescar tus hijos no van a tener salmones para pescar y pues el daño se lo hace uno mismo así que seamos conscientes de eso señores como les digo ahorita vamos a sacar el salmón pasamos a la parte de cocina de este video una vez más muchísimas gracias a Cory y a GR Fishing por sacarnos y mostrarnos el paraíso de pesca que ellos tienen allá en la temporada de salmones abajo les dejo los canales de ellos para que se suscriban así que en este momento les voy a mostrar un poquito de la cosecha que trajimos de Michigan aquí está miren solo me quedé con esta parte de salmón para mí el resto lo regale mi mamá mis hermanas amigos este venado que tengo ahí abajo perdón este es pato y venado y acá abajo tengo más venado y puercos así que vamos a sacar una bolsita de esta para hacer el captura y cocina hoy o la cocina de hoy como ustedes saben yo no soy el mejor cocinero del mundo por eso tenemos a la señora que nos va a ayudar el plan inicial era de hacer salmón horneado y probablemente hagamos eso más tarde ahorita estamos en hora de almuerzo aunque ya son las 2 de la tarde 2 y 40 de la tarde y no hemos almorzado así que vamos a hacer solo este filete que está acá y lo vamos a hacer de una manera muy simple muy rápida que va a ser frito en el aparato favorito de mi esposa está caliente este es el aparato favorito de mi esposa cuando me porto mal me agarra cacerola sosa la piel obviamente pues no la vamos a comer sirve como de protección nada más vamos a quitarle aquí unas pequeñas imperfecciones que tiene en la orilla con esta navaja que está muy picosa y ya eso es todo eso es lo único y aquí vamos a echarle un poco de sal un poco de sal no tanta un poquito de sal un poquito de pimienta después le vamos a echar un poco de mis sazones favoritos que son estos Everglades la otra vez que cociné con esto se me pasó la mano le eché bastante así que les recomiendo que no le echen mucho miren esto muy muy poquito porque si no la comida te va a quedar sobresazonada ok bueno ah ya eso es todo un poquito de aceite no amor si un poquito de aceite en la cacerola suficiente ah ya should be fine you can put a little butter ahorita o después ahorita o después después cuando le doy vuelta aquí va creo que va a ocupar un poquito más de fuego lo teníamos súper bajo el fuego y en un ratito le damos vuelta para quitarle la piel bueno lo que hicimos es ponerle la tapadera arriba para que se cocine bien bien de la carne también eso es lo que la señora Bafisien recomendó y porque el filete es muy grueso porque el filete está demasiado grueso y pues han pasado cuatro minutos quizás cinco minutos ya tan ah eso ó este ya al final de cuentas y le pudimos quitar la piel igual no sé si se han fijado que el salmón y igual otros peces como el striper también y me imagino que hay más peces que traen como una capa que no es de carne es más que todo la capa que está pegado en la piel que es no es blanco es de diferente color logramos quitar eso también y así ya quedó el filete bastante bastante puro igual lo tapamos para que agarre calor por dentro el filete y se consigue y se cocine por dentro ya que es un filete bastante grueso igual echamos un poquito mantequilla también que ustedes no miraron un poquito mantequilla y miren estos señores ahí está ahí está la mitad del filete de salmón con ejotes y un poco de ensalada o puré de papa y unos tortoncitos de bananas vamos a ver vamos a ver el tan solo hecho que no haya quemado la cocina es bueno pero yo creo que me hizo falta más tiempo está cocinado no sabía pescado ni nada pero si está un poquito como no aguadito es como mojadito todavía también me gusta el sabor más seco no está mal no está mal está cocinado está blanco está bien no está excelente no no es como la señora más pescín copi también esto lo cociné yo los ejotes están buenos qué más les puedo decir este es un almuerzo qué rico está el salmón si no tiene no tiene sabor a pescado no para nada nada más que no me gusta que estamos como mojadito obviamente vamos a intentar otras recetas no que quiere que mienta y que dice que está rico no es mi favorito no lo consigue usted no sé por qué está tan ofendida la señora mi esposo y yo vamos a seguir peleando señores muchísimas gracias por su apoyo tengo que terminar de almorzar y irme a cazar más tarde si no han chequeado mi canal señor cazador se los dejo en la descripción también muchísimas gracias señores por todo una vez más y los siguientes vídeos son los vídeos del mundial que yo creo que les va a gustar bastante nos vemos una próxima mira eso mira eso